Quienes trabajan el oficio del afiche consideran esta pieza gráfica como un grito que capta tu atención, como una piña al ojo, como un susurro al oído de un espectador quien queda atrapado por la imagen, pues ésta le ha generado una inquietud, le ha dado una respuesta o incluso le ha inducido a adoptar una conducta. Hoy por hoy, cientos de imágenes compiten por nuestra atención minuto a minuto, en los monitores, en las redes, en la calle, pero para capturarnos muchas veces no basta con que una imagen sea estéticamente impecable desde un punto de vista técnico o gráfico, sino que así como se trabajan las formas es necesario trabajar el mensaje y la pregnancia. En el afiche la idea es todo y es aquí donde la retórica viene en nuestro auxilio. Retórica visual. Transgresiones a la norma. Mueve las hojas. Mueve las hojas. Estás llegando. Jaja. Mirá, mirá, mirá este meme. ¿Podés parar un poco? No es que estoy tratando de entender esto, la retórica. Uh, ¿qué te pasa? Hace mil años que venís rompiendo con ese video. La estirá, la estirá, la estirá, el día que las vacas huelen. ¿Sabés qué? Manejate. Mil años rompiendo. La estirá, la estirá, la estirás. El día que las vacas huelen. Pará, pará. Ya entendí. Aunque parezca un concepto difícil de aprender, la retórica está presente en nuestro cotidiano mucho más de lo que creemos y eso hará que sea algo más fácil de entender. Ahora, imaginemos a los griegos en el siglo V a.C. aproximadamente, están reunidos todos juntos en su polis griega, charlando, discutiendo, debatiendo ideas. Básicamente que era su red social. Entonces, de repente, uno de ellos quiere persuadir a otro de su idea, quiere convencerlo. Entonces empieza a generar recursos en su forma de hablar con el fin de alcanzar este objetivo. Estos recursos serán llamados más tarde por los mismos griegos como operaciones retóricas lingüísticas, que son la metáfora, la elipsis, el sinegdoque, la rima, la repetición, la paradoja, la antítesis. Hay que señalar que la web retórica.com dice que existen 252 operaciones retóricas lingüísticas. Nada más y nada más. Yo me acuerdo cuando tenía que rendir el parcial de comunicación y apenas se me acordaba 12 operaciones retóricas, más o menos. Durante muchos siglos se habló y se perfeccionó la retórica lingüística. Pero fue recién en el siglo XX que el semiólogo francés Roland Barthes aplicó estos conceptos... ¿Cómo? Roland Barthes. Aplicó estos conceptos al lenguaje visual, analizando los anuncios publicitarios propios de la cultura popular. Fue así que nació la teoría sobre la retórica visual. La obra de Rolando es muy vasta y da para otros 59 vídeos. Pero en lo que vamos a centrarnos aquí es en lo denotado y lo connotado. El amigo Rolo nos cuenta que todo símbolo tiene dos significados, justamente lo denotado y lo connotado. Por ejemplo, en un mate, lo denotado sería aquello que es lo real, lo objetivo. Aquello con lo que está de acuerdo toda la comunidad lingüística. Es decir, el significado que le da un diccionario. Tenemos un cuenco, una bombilla, una infusión, un poco de lleno. Nada más. Por otro lado, lo connotado son todas aquellas ideas, todas aquellas asociaciones que se despiertan a la hora de visualizar un mate. Por ejemplo, argentinidad, campo, pampa, reunión con amigos, charla. Hoy por hoy, con esto del COVID, puede asociarse a un contagio y así muchas cosas más. Todas estas ideas se despiertan en el momento en que visualizamos un mate. Pero justamente estas ideas van a depender de quién sea el observador, de quién está mirando ese símbolo. ¿Y por qué viene a colación todo esto? Porque las operaciones retóricas van a actuar sobre lo connotado. Van a venir a decirnos que lo que vemos es eso y algo más. Que lo que vemos es eso e incluso puede llegar a ser todo lo contrario. De esta forma, las operaciones retóricas constituyen una transgresión a la norma. Oye, oye, despacio cerebrito. Y aunque no lo parezca, te está llegando a tu celular en promedio una operación retórica por hora. ¡Suscríbete al canal! Tarde mucho en aceptar que me acusabas a mí. Cuando el mundo se cayó, en tus hombros todo explotó. Y ahora juntamos los pedacitos para hacer otra función. Como les dije antes, existen 252 figuras retóricas. Y también recordarán que yo apenas memorizaba 10 para el parcial de comunicación. Parece que el mismo problema tenía el amigo y semiólogo Jacques Duran. Porque él se preguntó, ¿cómo hago para diferenciar una operación retórica de otra? ¿Cómo saber cuál es cuál? ¿Cómo no hago agarrar a todas y agruparlas directamente bajo la categoría de metáfora? ¿Cómo hago para ayudar a los futuros diseñadores que tengan que hacer una ficha? Entonces, después de mucho pensar, diseñó un esquema. Un cuadro de doble entrada donde iban a estar catalogadas todas las figuras retóricas. ¡Grande Jacques! Esta parte es un poquito complicada, pero después camina. Así que concentrémonos tres minutos. Lo primero que hizo Jacques fue agrupar las figuras retóricas en cuatro grandes categorías. Adjunción, Supresión, Sustitución e Intercambio. Aquellas operaciones que adjuntan son las que suman algún elemento más a la proposición simbólica de origen. Aquellas operaciones que suprimen son las que le restan algo a la proposición simbólica de origen. Aquellas que sustituyen son las que primero quitan algo para después agregar otra cosa. Y por último están las que intercambian. Por otro lado del cuadro, el amigo Jacques colocó la naturaleza de la relación entre el elemento que se adjunta, suprime, sustituye o intercambia con los otros elementos de la proposición simbólica. Suena difícil, pero es sencillo. Si el elemento simbólico que se adjunta, suprime, sustituye o intercambia está cerca del símbolo original, quiere decir que son grandes amigos. Entonces estamos hablando de una relación de identidad. Después está el amigo con el que no te juntas tan seguido, pero si tenés que mudarte, está firme para ayudarte a mover las cosas de un departamento a otro. Ese elemento simbólico que se adjunta, suprime, sustituye o intercambia es una relación de similitud. Ahora, si el elemento que se adjunta, suprime, sustituye o intercambia está un poco distante del símbolo original, eso es un amigo que te quedó de la primaria, que lo querés, pero que solo hablas de vez en cuando. Se trata de una relación de diferencia. Y aquí empieza lo jodido. Porque ahora, el elemento que se adjunta, suprime, sustituye o intercambia es esa persona conocida que siempre te hace la contra. Que si querés salir a tomar algo o a un bar, él también quiere salir, pero siempre a un lugar distinto al que vos querés ir. Esa es una relación de oposición. Y por último, tenemos al que te hace la contra totalmente, al que está en el lado opuesto de todo lo que sos, casi que es tu némesis. En ese caso, ese elemento que se adjunta, suprime, sustituye o intercambia está en una relación de falsa homología, de doble sentido o de paradoja. De esta forma, podemos decir que se dibuja una especie de degradé en el cuadro, donde lo superior es mayor similitud, más cercanía, mientras que lo inferior es total disimilitud, más distancia. Bueno, ahora que ya pasó lo difícil, vamos a ir recorriendo cada una de las celdas del cuadro, donde el amigo de Jacques Duran colocó las 31 figuras retóricas más conocidas. Nos dejó las otras 221 a nosotros, pero bueno, algo es algo y para el TP va a servir. Vamos a comenzar con las operaciones de adjunción, yendo de mayor similitud hacia total disimilitud. Vamos a recorrer esta columna despacio, para que se entienda bien, y así el resto de las columnas serán más sencillas. Vamos a ir viendo ejemplos, pero es necesario destacar que en un afiche pueden actuar varias operaciones retóricas a la vez, por lo que vamos a inclinarnos por aquella que tenga una presencia más fuerte. Como ejemplo, vamos a continuar con la proposición simbólica del mate. El mate va a constituir nuestro símbolo original. La primera figura retórica de adjunción y de mayor similitud es la repetición. Repetición es adjunción por identidad. Es el empleo de palabras o conceptos repetidos deliberadamente, con voluntad expresiva. Se usa para conseguir atención y recordación. Además de la operación morfológica, en algunos casos voy a sumar slogans medio pelo, como para que caigamos en cuenta de la cotidianeidad que tienen las figuras retóricas. Las siguientes figuras retóricas de adjunción son las de similitud, diferenciándose la rima por similitud de forma y la comparación por similitud de contenido. A diferencia de la repetición, donde se utiliza el mismo símbolo, en la rima se desarrolla una repetición por similitud, por semejanza formal, pero sin repetir el mismo símbolo. En la comparación, o simil, se establece una semejanza semántica entre dos objetos distintos. Una semejanza en donde objetos distintos significan lo mismo. En la adjunción, por relación de diferencia, tenemos la acumulación, que consiste en enumerar partes y circunstancias para dar mayor fuerza al argumento. Es un amontonamiento, una aglomeración en torno a un objeto para dar mayor claridad y contundencia a la tesis. La relación de oposición también se diferencia por forma, donde tenemos el enganche, y también por contenido, donde tenemos la antítesis. El enganche es la unión de elementos opuestos por su relación formal, puesto que solo afecta a las apariencias. La antítesis, o contraste, consiste en oponer dos ideas, empleando palabras antónimas, que a pesar de ser ideas contrapuestas, no existe contradicción en ellas, como sí sucede en otras figuras retóricas, como la paradoja o el oxímoron. Dentro de las falsas homologías, también tendremos dos tipos de relaciones, los dobles sentidos y las paradojas. La adjunción por falsas homologías doble sentido es la antanaclasis, que consiste en la unión de dos elementos falsamente homólogos. Se declaran iguales, pero son diferentes. Por ejemplo, un reflejo en el agua. Algunos autores también incluyen dentro de la antanaclasis aquella unión donde los elementos se declaran diferentes, pero son iguales. La adjunción por falsas homologías paradojas es justamente la paradoja, que consiste en la unión de dos ideas opuestas que resultan contradictorias, pero que sin embargo pueden estar encerrando una verdad oculta. La paradoja tiene la función de causar asombro e invitar a la reflexión sobre una realidad mucho más compleja de lo que pudiera parecer en un primer momento. El mecanismo de doble entrada se continúa a lo ancho de todo el cuadro. Por ejemplo, una supresión por relación de identidad es un elipsis, mientras que una sustitución por oposición de forma será perífrasis, mientras que una sustitución por oposición de contenido será un eufemismo. Ahora vamos a continuar solo con las definiciones de las figuras retóricas, pero si tienen dudas sobre el cuadro de Jacques, en el apunte adjunto hay más data. Continuamos con las operaciones de supresión, es decir, el grupo de figuras retóricas donde se quita uno o varios elementos sobre un símbolo, para resignificarlo. La elipsis, que consiste en la eliminación voluntaria de uno o varios elementos del texto verbal o visual. El significado se completa en función del contexto e incluso en función de circunstancias extra textuales. El circunloquio o perífrasis, es cuando con otros elementos mencionamos lo ausente. La suspensión, esta figura supone el retraso en la aparición de algún objeto, creando una ilusión de suspenso. La dubitación, consiste en simular indecisión acerca de lo que debe decirse o hacerse. La reticencia, se suprime un elemento para resaltar su ausencia. En las siguientes dos operaciones retóricas, se busca suprimir todas aquellas ideas que puedan dispararse al ver un símbolo. Se anula la polisemia. Tautología, es decir lo mismo. Es una afirmación obvia, vacía o redundante. Es repetición de un pensamiento expresado de distintas maneras. Se la utiliza intencionalmente, con propósito enfático. La preterición o paralipsis, expresión que aparenta que se quiere omitir algo. Se finge no decir lo que en realidad se dice muy bien. Las figuras retóricas de sustitución, son donde se realiza una supresión seguida de una adjunción. Se quita un elemento para reemplazarlo por otro. La hipérbole, es cuando se aumenta de manera exagerada un aspecto o característica de una cosa. Suele trabajar junto a la litote, que consiste en disminuir exageradamente un aspecto o característica de una cosa. La alusión, consiste en hacer referencia a un hecho o realidad sin nombrarlo. Es una referencia formal, mediante la sustitución del referente por otro similar en cuanto a la forma. La metáfora, relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas, son comparaciones de contenido, que permiten la expresión visual de conceptos abstractos. Por ejemplo, un trozo de hielo puede significar frescura. La potencia de freno de un automóvil puede ser un paracaídas. Cuando la comparación se vuelve convencional, a fuerza de repetirse, puede hablarse de un símbolo. Por ejemplo, una paloma simbolizando el concepto de paz. Una alegoría, sería una sucesión de metáforas. La metonimia, designar una cosa o idea con el nombre de otra, con la cual existe una relación de dependencia o causalidad. Causa-efecto, contenedor-contenido, autor-obra, símbolo-significado, etc. Se la confunde comúnmente con sinécdoque, pero son diferentes. Sinécdoque, nombrar la parte por el todo, significar el todo por la parte. Perifrasis o circunloquio, con otros elementos mencionar la ausente, utilizar palabras que evocan a otra sin citarla expresamente. Eufemismo, se trata de una sustitución por oposición de contenido, el bien, el mal. Consiste en la sustitución de un elemento por otro que es considerado tabú o desagradable, para de esa forma suavizarlo. Se trataría de una dulcificación. Retruécano, consiste en repetir una frase en sentido inverso. Por ejemplo, se debe trabajar para vivir, no vivir para trabajar. El retroécano tiene la función de producir un efecto de contraste, o antítesis, para enfatizar una idea e invitar a la reflexión. Antifrasis, unión de dos elementos falsamente homólogos. Consiste en poner a algo o alguien un adjetivo que indica cualidades contrarias a las que posee. Por último, tenemos las figuras de intercambio, que son aquellas donde se trata de dos sustituciones recíprocas, en las que se intercambian dos elementos de la proposición. Inversión o anástrofe, consiste en la inversión en contacto de dos elementos sucesivos de la oración. En diadis, expresar un concepto mediante el uso de dos términos coordinados, por semejanza de forma. Homología o sinonimia, acumulación reiterada de sinónimos. Su objetivo es aumentar la precisión descriptiva. Asindeton, eliminar intencionadamente los nexos o conjunciones que unen los elementos sintácticos entre palabras, sintagmas, proposiciones u oraciones, y que aún así la oración siga siendo coherente y tenga el mismo sentido. Anacoluto, es la construcción de una imagen imposible. Se puede ver que no es una imagen normal o cotidiana o natural, sino que es algo artificial, pero esto hace que el mensaje nos llegue con claridad. Quiasmo, el término se emplea para nombrar a una figura que implica intercambiar el orden de los elementos de dos secuencias. Antimetábola, también es un tipo de quiasmo, una figura de doble sentido. Antilogía u oxímoron, consiste en unir dos conceptos opuestos en una sola expresión, formando un tercer concepto. El sentido literal de un oxímoron es absurdo, forzando al lector a buscar un sentido metafórico. Y si acaso esto fuera poco, esta oferta viene con yapa. Caligrama, se utiliza la disposición de las palabras, la tipografía o la caligrafía para procurar representar el contenido. Diegesis, desarrollo narrativo de los hechos. Cosificación, es un recurso que consiste en degradar a seres humanos, transformándolos en cosas o mirándolos como si fueran cosas. Personificación o prosopopeya, atribuir cualidades propias de un ser animado a otro inanimado. Hiperbatom, alterar el orden lógico de las ideas, aún más veces que la inversión. Ironía, expresar burlescamente lo contrario de lo que se quiere comunicar. Esta enumeración y este humilde video es apenas una muy pequeña aproximación a la vasta temática de la retórica. Es necesario poder profundizar en ella y así adquirir potentes herramientas que nos van a ayudar a transmitir una idea, a comunicar un mensaje. Espero que este video les haya servido para entender algo de la retórica y les ayude a diseñar un mejor afiche. O por lo menos, mejores memes.